La Próxima lo hacemos bien bien. Bueno, esto es un número de Trasca. Esto es una revista que acá hicieron los muchachos. Yo no tengo nada que ver con esto. Básicamente está lleno de historias divertidas. Mirá está leyendo, no importa. Esos bosteros no aguantan los trapos. ¡Bolido, estoy quemando! ¡Bolido, avisar! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!